El Espacio Navideño Han quedado totalmente iluminados y este es un esfuerzo y un trabajo de nuestro gobierno municipal de la ciudad de Tarija y la provincia cercana. Y hoy también este espacio ha sido habilitado para que ustedes puedan tener todos los motivos navideños, empezando desde los arbolitos, se tiene ahí los niñitos, los pesebres y todo aquello ha sido preparado para que la gente pueda llegar hasta este espacio. Y hoy con la iluminación que se le está dando, realmente engalana todo este lugar que es precisamente el Parque Tebate. ¿Cuántos nos están visitando de otros departamentos? A ver, levante la manito. A bienvenidos, por acá también, por este lado. ¡Qué bueno! Bienvenidos a Tarija, este es el inicio de tantas actividades que vamos a tener y con esto podemos decir, misión cumplida en los incendios de luces, viene la noche navideña, viene la entrada de carrozas que se va a tener sobre la avenida Integración. Realmente todo este es un trabajo y un esfuerzo que lo realiza nuestra dirección de Turismo y Cultura. Realmente todo este es un trabajo y un esfuerzo que se va a tener sobre la avenida Integración. Nacíste desnudo, en medio del dolor, mi madre lloraba, lloraba de amor. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Por eso te quiero, por eso te quiero, mi niño Jesús, porque tú y yo llevamos la cruz. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Mi niño Jesús, hasta cuando pobre se volvó dos. Los aplausos Las aves, fuertes los aplausos Cantan las aves, alborosadas, saludando al niño Dios Y los pastores la adoran con mucho fervor Cantan las aves, alborosadas, saludando al niño Dios Y los pastores la adoran con mucho fervor Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Niño bendito, mi amor, que te daré Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Niño bendito, mi amor, que te daré Noche bendita, noche gocesa, noche de la Navidad Gracias, feo, reina, saludando al portal Noche bendita, noche gocesa, noche de la Navidad Gracias, feo, reina, saludando al portal Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Niño bendito, mi amor, que te daré Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Niño bendito, mi amor, que te daré Gracias, feo, reina, saludando al portal Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Niño bendito, mi amor, que te daré Gracias, feo, reina, saludando al portal 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 Gloria a Jesús, gloria a María y a San José Niño bendito, mi amor, que te daré Gloria a Jesús, gloria a María y a San José ¡Niño bendito mi amor! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Niño bendito mi amor! 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 ¡Gracias! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por mi cuadrito voy cantando y mi burrito va trotando Mi cuadrito voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tupi, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Duki 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 duki, duki 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 da Apúrate mi burrito como saberá que no Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén El lucerito mañanero iluminó mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuadrito voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tumi, 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 tiempo Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tumi, 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 t преп Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tupi, 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 tupi Aplausos Vengan pastores del campo Que el rey de los reyes ha nacido ya Vengan antes que amanezca aquella puntalía Y la noche se va Aplausos Vengan pastores del campo Que el rey de los reyes se vuelven al amanecer Lleguen de abajo y del centro De arriba y San Pedro y de todo lugar Antes que nadie la adore Que sillos y flores le van a llevar Aplausos Lleguen de abajo y San Pedro y San Pedro y San Pedro Pidan a Julio Romero Caballos de paso y su mula de andar Con cajas y con guitarras Iremos cantando por ese sausa Aplausos 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos niños, vamos a ver al Redentor! ¡Vamos niños, vamos a ver al Redentor! ¡Vamos al pobre pesebre, ya nació el niño Dios! ¡Vamos al pobre pesebre, ya nació el niño Dios! ¡Vamos niños, vamos a ver! ¡Vamos niños, vamos a ver al Redentor! ¡Vamos niños, vamos a ver al Redentor! ¡Aplausos! ¡Que viva la Navidad! ¡Aplausos! 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 Es 25 de diciembre, por fin llegó la Navidad. La calle está llena de ambiente, hay mucho que celebrar Jesús está en su pesebre, quiere que la gente me vaya a adorar Y yo que no quiero que llore, no me lo voy a pensar Vamos todos a ver, con María y José, aunque se les regalos aquí Yo le llevo lo mejor, que tengo en mi surrón, un poco de pan y leche, mi corazón Veniendo se a con las tres, con la mula y el buey, y los reyes dando su cariño Yo no quiero volver, aquí me quedaré, para adorar al niñito Él quiere estar siempre contigo, tú solo tienes que intentar Portarte como un buen amigo, nunca te va a defraudar La Virgen estará contenta, siempre muy atenta Me recordará, que para ser feliz al niño, cante esta Navidad Vamos todos a ver, con María y José, aunque se les regalos aquí ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 Es un aplauso para la profesora Muchas gracias Realmente ha formado a los niños Ha llegado diciembre No sé ser mi ciudad Que me anuncian que vienes Tengo mil cosas para contar Quiero volver a verte ¡Gracias! 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 La noche buena ya viene ¡Oh! Salaremos bien alegres ¡Oh! Recuerda a los que se fueron No los ganamos de sentar ¡Oh! ¡Oh! Vigieron los programas Tiempo para dar, para que quede y de cuidar su amor estar. Tiempo para dar, donde quiero estar, para que quede y quede. Me caña, me arroba en paz, el mundo está rompo, no desvanear. Tiempo ya será, que acabo en llorar, gracias al que se ve, es una vida. Arriba el corazón, llegan días de suerte. Nacerá el niño Dios, que se entere la gente. Calles llenas de luz y color, corazones calientes. ¡Fiesta Vida! ¡Fiesta Vida! ¡Fiesta Vida! ¡Fiesta Vida! Tiempo para dar, para que quede y de cuidar su amistad. Tiempo para dar, donde quiero estar, para que quede y de cuidar su amistad. Tiempo ya será, que acabo en llorar, gracias al que se ve, es una vida. ¿Para qué piensa la gente? ¡Fiesta Vida! Para todo el que no tiene, ¡Fiesta Vida! Para todos los que se atreven, ¡Fiesta Vida! En luchar contra corriente, ¡Fiesta Vida! Prepárate y encha el vuelo Es Navidad Quiero llegar el primero Es Navidad Este mundo es de valientes Es Navidad No dejes que te lo cueten Es un panamá Es un panamá Para que el que le pide Cuidar su amistad Es un panamá Para que el que no es tan Para que el que no es tan Llega ya En la noche paz El mundo es la ropa Junto de estallar Te voy a esperar Se acaba de llorar Y gracias a quien se ve Es Navidad Muchísimas gracias Qué majestad